El personal de policial que estamos prestando nuestro contingente en el distrito fatal de Perileo está distribuido de la siguiente manera. 14 miembros policiales en el UPC Perileo Sur, 11 señores clases y policías en el UPC de Ladrillo, 8 compañeros policiales en el UPC Benítez, 9 en el Rosario, 10 en Perileo Grande, 8 en Bolívar, 8 en Guamaló, 7 en el Cantón Patate, 3 en la parroquia El Sufre, 3 en la parroquia El Triunfo, 12 en la Superfatura de Tránsito y Control Vial de Perileo. En las cocinas de las antenas tenemos a cuatro miembros policiales, un miembro de la Policía Judicial de Perileo, un miembro policial de la Policía Judicial de Patate, dos miembros policiales como vuelvo y repito en el Cantón Perileo de la Dinapén, total 101 miembros policiales. El recurso logístico del Distrito Patate, Perileo, podemos anotar lo siguiente, tenemos 11 patrulleros, 20 motocicletas, un patrullero guía que está prestando los servicios aquí en la matriz de Perileo y 10 bicicletas. Igualmente existe un rastricio general, existen 36 radios motorolos de la institución policial, 78 armas de fuego, 10 equipos antimotiles y el convenio firmado por la ilustre municipalidad de Perileo de 21 radios móviles marca Ken. Eso podemos decir en cuanto se refiere a los materiales logísticos, al recurso humano o talento humano que poseemos en el Distrito. Ahora vamos a analizar, en este trimestre, esto que se ponga en los meses de enero, febrero y marzo de este año, hemos activado o estamos desarrollando unos proyectos en 10 escuelas, el programa Escuela Segura. Eso lo estamos desarrollando, yo creo que es un acierto el poder dar seguridad en cada una de las escuelas, hemos desarrollado este proyecto en 10 escuelas en el Distrito Patate, Perileo, este trimestre. También el trimestre que ha pasado, tenemos activado los 20 locales seguros, que es otro eje transversal de la Policía Comunitaria. Hemos hecho 1,080 contactos ciudadanos a través de todas las asambleas, reuniones, sesiones a donde nos han invitado, y hemos hecho 1,080 contactos ciudadanos el primer trimestre del año 2015. En cuanto se relaciona a la activación de botones de seguridad, que es otro plan, es otro proyecto, es otro eje transversal de la Policía Comunitaria, podemos anotar que tenemos 6,765 botones de seguridad activados en el Distrito. Hemos capacitado a 600 personas en los diferentes talleres, a donde hemos conversado con las autoridades de los parroquiales, hemos conversado con los leñetes políticos de cada una de las parroquias, así como en cada uno de los cabinos a los presidentes de los caceríos o de los cabinos en donde hemos tenido la coordinación para capacitarles a la comunidad. Podemos anotar que en estas reuniones hemos tenido y ha registrado a 70 líderes comunitarios este año y hemos hecho el rescate de 10 espacios públicos, eso conjuntamente trabajando con la comunidad. En este mismo marco, en donde han sido testigos muchos de los asistentes a esta rendición de cuentas, hemos asistido a 10 asambleas comunitarias, tanto en el Cantón Patate, como en el Cantón Perileo, y hemos realizado conjuntamente con la comunidad, 10 mincas comunitarias, esto impulsado particularmente o especialmente con lo que es las escuelas en el programa de Escuela Seguro. De igual manera, se han realizado reuniones con los diferentes caceríos del Cantón Perileo y Patate, hemos tenido reuniones de trabajo con los alcaldes de los dos cantones y con cada uno de los ediles, así como con las diferentes autoridades, así como con las diferentes autoridades del que hacer público en el Distrito Patate, Perileo. Una de las fortalezas que se le implementé antes de venir al Distrito Patate, Perileo como jefe del mismo, es el ciclo paseo que se denominó Perileo por la salud, el deporte y el turismo. Y hoy, como ustedes verán, hemos cumplido ya un año de estar vigente con este otro eje transversal de la policía comunitaria, y en el cual el día de hoy ya tenemos como asistentes a este ciclo paseo 400 personas, de las cuales el 60% son niños que oscilan en edades de 5 a 12 años. Esto realmente fue una integración social, en donde se crea ciudadanía, en donde el gestor es la policía nacional, pero siempre con el concurso y la asistencia de la ciudadanía, en este caso de Perileo. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza.